Si tú te vas Si tú te vas, mi corazón se morirá Si tú te vas, si tú te vas Eres vida mía, todo lo que tengo El mar que me baña, la luz que me guía Eres la morada que habito Y si tú te vas, ya no me queda nada Y si tú te vas, eres la montaña que busca mi cuerpo El río en la noche, primavera, invierno Eres lo que sueño, despierto Y si tú te vas, ya no me queda nada Si tú te vas, si tú te vas Mi corazón se morirá Si tú te vas, si tú te vas Mi corazón se morirá